Buenos días chavales, aquí estamos en otro video para el canal, empezamos la carga para competir este domingo en la European Pro. Hoy es jueves, empezamos el primer día, vamos a cargar jueves, viernes, sábado y el domingo ya competimos, así que vamos con tiempo. Tenemos aquí tortitas, harina de avena con claras de huevo, y aquí pan y un huevo y un poquito de queso ulcero. Vamos a ello, empezamos el día bien. Nada, primera comida, hoy va a ser el primer día de carga, vamos a ver bastante, bueno bastante, para ser el primer día de carga tenemos unos 4 litros diarios, o sea hoy. Haré solo 5 comidas, solo hacer 5, salvo excepción que vaya yendo todo bien a nivel digestivo, igual podemos añadir más, pero en principio 5 comidas, de unos 150 gramos de hidratas por comida. Y nada, luego haremos a mediodía un entreno así de bombeo del circuito de tren superior, pues a ver, le pasaré check a Santi, posible modificar algo y ir actualizándole como va yendo todo. Pero la verdad que, sinceramente, parto de mi mejor condición física antes de empezar a cargar, así que estoy casi 100% convencido, nunca se sabe, luego no quiero decir excusa en nada, que este domingo voy a salir de mi mejor forma. Estoy casi convencido, así que tengo ganas, al menos de estar relajado, que el cuerpo vaya tirando agua, que vaya entrando bien la comida, que a nivel digestivo esté bien. Y disfrutar de competir aquí, y que con mi gente, vamos, que va a venir mi familia, mis amigos, mucha gente que me habéis hablado. Que de verdad, incluso gente que me dijo que venía de Gran Canarias, en exclusiva así, para poder verme en persona y demás en el campeonato. Así que de verdad que sois muy grandes y agradezco mucho el apoyo y el esfuerzo que hacéis por venir a verlos. Y yo solo puedo recomendaros que intentaros transmitir lo que disfruto yo, haceros disfrutar el campeonato, y luego poder vernos en persona allí y todo, ¿vale? Así que sin más dilación, voy a comer ya, que se me va a poner esto frío y blando ya normal. No me voy a disfrutar tanto, y nos vemos luego. Uf, cómo va a reventar la yema ahora. Mira, mira, mira. ¡Bum! Quiero tu dieta. Vamos con la comida número 2. 150 gramos de crema de arroz, de sabor, esta es galleta María, ¿vale? La de Eugenics, con la proteína de Happy Cream, que está brutal. La de Happy Cream es como la Happy Hipo, o sea, la combinación está... Solo dolerla ya está brutal. Y agua fresquita, el agua fresquita. La puesta a punto, el agua para hacer la crema de arroz, no se contabiliza, porque tú cuando cocinas arroz hecho, el agua del arroz no se contabiliza, eso tampoco. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo 4 litros y esta es de mi botella, esta no cuenta, ¿vale? Que para la gente, sobre todo, que prepara y demás, la puesta a punto, si utiliza crema de arroz, utiliza tortitas de arroz, hay que añadir un poco más, o sea, el agua que se usa no se junta. Y en las tortitas de arroz, pues, habría que tomar más agua. Y nada, calcio y magnesio, el multidamínico, ya que estamos en diuresis, hay que tomar todos los menores y demás. Y nada, agosto, comida, ahora tengo que hacer algunas gestiones, porque como estamos con la mudanza, etcétera, tengo que firmar la entrega del otro piso ahora, Tienen que venir de la lavadora, que no me lo montarán mal. Contratiempo. Tengo que poner internet en casa, estoy con el móvil intentando compartir datos, pero es una mierda, me dan mal encima aquí la cobertura. Y poco más me comeré esto ahora, me voy a firmar eso volando, que por cierto, no lo voy a comer ya, porque si no, no llego. Y luego vamos a hacer primer entrenamiento de bombeo, al gimnasio, un poquito del tren superior, que entre bien la carga, sin cansarnos ni nada, hacer unas rondas de poses, pasárselas al míster, a Santi, y seguir con todo. Intentar estar lo más relajados posible, pero estoy contento, estoy motivado, ya ha salido también la lista oficial de los competidores, y me veo con ganas, me veo confiado, me veo motivado, y vamos a hacer las cosas bien. O sea, pase lo que pase, mi objetivo no es ganar realmente, ojalá, pero soy realista, pero sí pelear ya por intentar estar cada vez más arriba, ser más competitivo. Y creo que este fin de lo podemos ser, así que, una actitud con ganas, y hay que creérselo, chavales, que estamos trabajando muy duro para ello, para estar ahí arriba, estar al nivel. Así que, me termino esto, y nos vemos en un ratito en el gimnasio. Hoy grabaré unas pequeñas tomas, y a seguir cargando. El tiempo, después de todos estos días de estrés, de descarga y demás de bonanza, ahora no necesito estar relajado, cargar bien, para estar el domingo al 200%. Chavales, nos vamos para Alicante ya. O sea, ayer no grabé prácticamente nada, estaba súper cansado, con un montón de estrés, también agiamos a la preparación y todo, pero estamos ya, hoy es viernes, vamos ahora de camino a Alicante, vamos luego a intentar entrenar allí un poco, a hacer un bombeo, y luego a las 8, que ahora adelantar, a las 10 de la noche el Meeting Pro, es a las 8 de la tarde, nos vamos para el Meeting, a hacer el pesadaje y todo el registro, y a seguir descansando, que ya lo necesito, estoy destruido, pero con muchas ganas de domingo, ¿eh? Me va gustando lo que voy viviendo, y eso que he estado muy estresado, muy cansado, así que, vamos a descansar, y el domingo nos vemos. Espero un viaje dos orillas, espero estar lo más lúcido posible, porque ya se me cerran los ojos, tío. Pero ya está, vamos a llegar al apartamento dos orillas, dejaremos las cosas, igual descansamos un poco, no sé si comeremos otra vez, igual vamos directos al gimnasio y hacer el entrenamiento bombeo y demás, y luego ya seguir con las comidas, vamos para el Meeting, y ya seguir descansando y esperando que llegue el gran día. Que va a ser un gran día el domingo. Estamos ya de camino llegando, y estoy dentro de todo lo que ha sido esta preparación, iba a decir este año, no, porque la preparación para Portugal no fue así, pero esta preparación ha sido fácil en cuanto a la dieta y demás, pero a nivel de estrés, a nivel de contratiempos, yo creo que ha sido la que más problemas he tenido, o sea, luego suma la lesión del hombro, la incertidumbre, sumale luego la mudanza, y luego problemas, los síntomas de trabajo y demás. O sea, ha sido una preparación que a nivel de estrés, a nivel de gestión, ha sido dura, pero ahora estamos a dos días de competir prácticamente, que da mañana y pasado, y la satisfacción personal, la satisfacción de haber llegado hasta aquí, y encima haber llegado bien, sin luego tener que poner ninguna excusa, porque yo siempre lo digo, cuando vas hasta el final, todo el mundo puede tener contratiempos, hay gente que más, hay gente que menos, hay gente que tiene la comparación perfecta, pero si vas hasta el final, asegúrate que vas bien, o sea, y ahora mismo estoy a dos días de competir, y tengo la satisfacción personal de que he llegado hasta aquí, y que he llegado en mi mejor forma, estoy convencido de que estoy mejor que un Portugal, a pesar de todo, no ha sido nada fácil, sobre todo lo que digo, a gestión mental de la preparación, muchos momentos de decir, continúo o no continúo, pues saldré mejor, saldré peor, porque me está limitando a la lesión, me está limitando el estrés, me está limitando a muchas cosas, y ahora, estando aquí a dos días, estoy ya, solo quiero relajarme, que pasen estos dos días, pero para mí ya he ganado, o sea, ya, saber que estoy aquí, que llego en mi mejor forma, y que he llegado hasta el final, ya solo me queda disfrutar, disfrutar de todo lo que he superado, que he conseguido, y ahora queda mostrar el trabajo, y disfrutar yo, y con ello haceros disfrutar a la gente que me estáis viendo, que os guste este deporte y todo, intentar transmitiros lo mejor de mí en el escenario, y el resultado que tenga que ser, el que tenga que ser, pero para mí mi resultado ya, ya es bueno, independientemente de la posición en la que quede, estoy ya contento con el trabajo, y eso es algo que siempre a la gente que asesoro, que preparo, o que hablo con ellos, aconsejo, es algo que tú siempre antes de una competición tienes que valorar, tú tu resultado antes de una competición lo tienes que tener claro, tienes que estar contento con el resultado antes de competir, con tu trabajo, no tiene que depender de tu satisfacción personal de un puesto que te haya dicho un juez, porque tú en un campeonato puedes ir con la inseguridad, decir, hostia, es que no me veo bien, o he fallado en la dieta, en esta preparación, y luego coges y ganas, estás feliz, sí, pero tú en el fondo sabes que no estás en tu 100%, sabes que si hubiera habido gente mejor que tú, un poquito mejor que tú te hubiera ganado, tú hubieras tenido una espinilla diciendo, y si hubiera salido bien, pues cuando sales bien, cuando ya no has podido hacer lo mejor, quedes como quedes, estás contento en parte, o sea, porque ya no depende de ti, no has podido hacer nada más, y eso no te lo quita nadie, esa satisfacción personal, es la que yo tengo ahora mismo, y pase lo que pase el domingo, que auguro que va a ser algo bueno, o sea, estoy confiado, pero pase lo que pase el domingo, y estoy contento ya, así que solo me quita relajarme, disfrutar, y valorar todo lo que estoy consiguiendo, y estoy superando a mí mismo, así que ahora vamos a llegar a Alicante, veremos un pequeño entreno, de pasar la revisión a Santi, y de seguir descansando, y disfrutando de que empiece esta temporada, porque no solo este campeonato, luego vienen más, pero este es el primero, así que vamos a centrarnos primero en este. Bueno, al igual que hicimos en el Portugal, te voy a preguntar cuál es tu top 5, pero no digas el orden. Es que encima, en Portugal sí que había, estaba claro, o sea, lo hacerte de pleno. Y el orden y todo, ¿no? Sí. O sea, prácticamente hacerte todo. Pero aquí, va a estar, son físicos muy, muy diferentes, no hay un nombre que digas, es este y los demás, pero viendo las fotos y viendo los resultados de los últimos, de los que creo que pueden estar arriba, en más o menos el top 5, sé por dónde ponen los tiros. Vale, pues diga, aleatoriamente, algunos. Mira. Uno se llama Alfred, que lo lleva Patrick Thun. Théo Le Guerriere, francés. Coqueni, que es uno que viene competido en Praga contra Crisanec, y quedó el tercero, creo. Enrico Hoffman, un alemán. Que quedó bien, ha hecho buenos resultados últimamente, creo que quedó el segundo, detrás de Honnings Head, en un campeonato hace poco. ¿Y tú? Y el quinto va a ser peleado. Yo, ojalá, poder entrar, la verdad, soy un poco... No me gusta tirarme por lo alto, sino quiero verme en el escenario, y si yo luego veo las fotos y digo, yo estoy para estar top 5, lo tiré. Pero no sé, como somos, es que es una categoría open, hasta que no estáis al lado del Instagram, al final, yo pensaba que en Portugal se me iba a ver un poco más pequeño y demás, y luego me vi allí al lado de ellos, y digo, pues si hubiera hecho top 5 tampoco hubiera pasado nada. La que de séptimo, bueno, justo, bien, pero si hubiera entrado a top 5 hubiera quedado delante de otros, vamos, hubiera pasado nada. Por eso te digo que, ojalá hacer top 5, vamos a pelear por ello. Pero si no, pues, Dani Caganovich es un tío que puede estar ahí en el top 5. Y algunos más ahí por ahí, no me acuerdo la lista, pero vamos a pelear por estar ahí, y luego, pues bueno, está Cristian Van Corvo, que es español, está Jimmy Tendencia, que es español, y ojalá que estemos todos los españoles los más arriba, muy simple. Pero el nivel es muy alto, y hay que estar ahí, ¿sabes? Así que vamos a pelear por estar en el top 5, y que los jueces ya decían lo que tengan que decidir. Yo más no puedo hacer. Para la gente que no sepamos sobre esto, para clasificar a la Olimpia, ¿cómo van los premios? Bueno, para clasificar a la Olimpia, solo el que gana el campeonato, cualquier campeonato profesional, sea la categoría que sea, en mi caso es Open, porque yo soy culturista Open, tiene pase directo para la Olimpia, o sea, plaza directa. Y luego el top 5, del 2 al 5, o sea, el segundo, tercero, cuarto y quinto, pues suman puntos de forma progresiva, el segundo suma más puntos, creo que son 6-7 puntos, luego el tercero, cuarto y quinto suman puntos, de cara a la lista de la Olimpia, que luego, a final de año, después de todos los campeonatos profesionales, el top 3 de la lista tiene pase para la Olimpia, aparte de todos los que han ganado un campeonato profesional, en la categoría Open, y el top 5 del Olimpia ya tiene clasificación directa para la siguiente Olimpia. Y ya está, y bueno, y luego hay premios, depende del campeonato, hay premios económicos, que en categoría Open son los más fuertes, bueno, sobre todo en la Olimpia, quien gana en la Olimpia se lleva medio millón, medio millón de dólares, prácticamente 450 mil creo que es, pero en, aquí quiero que quien gana en Alicante, se lleva 10 mil dólares, que no está mal, es un bellecito que te puede pegar unas vacaciones interesantes o cubrir algunos gastos que tengas. Entonces hay que ganar para ir a México otra vez. Llegará, llegará el día que ganamos. Bueno. No tengo duda de ello. Otra pregunta. ¿Se te ha pasado por la cabeza que si ganas o si clasificas, si cambia tu vida de un día para otro otra vez? Porque has tenido muchos cambios últimamente. No me lo quiero ni plantear, una, porque mi intento ser realista es extremadamente complicado que se le ocurra, porque sinceramente no me veo con el nivel para ello. Nunca se sabe, o sea, pero bien, no me veo con el nivel para ello, para una Olimpia Open, ¿sabes? Depende de lo que busquen también. Sí, al final yo tengo una línea, si tiran por línea, tiran como que guste, puedo quedar más arriba. Pero soy consciente que me falta tamaño. Pero tengo ya, tengo mucho ganado, porque al final no tengo muchos peros, sí que tengo que mejorar la amplitud de la espalda y demás, pero el feedback es que tengo que meter kilos. Pero tengo que meter kilos bien metidos, sin perder la zona media, saliendo duro, rematado y sin perder la línea. Porque si pierdo eso, dejo de ser competitivo. Entonces hay que ir metiendo los kilos poco a poco, sin pisa, espero que se vayan notando. Y no me lo he planteado, es más, es algo que sin querer, si clasificaras, creo que ni iría a la Olimpia, no estoy seguro, no te digas nunca, pero es como que prefiero que no pase. Bueno, tú esperas y luego ya tomas decisiones. Sí, a ver, soy tranquilo, soy tranquilo, porque si hiciera un top 5, quedar quinto, yo ya estoy muy feliz viendo el nivel, pero sobre todo quiero volver a verme en el escenario, volver a ver las imágenes, volver a saber el feedback de los jueces y seguir trabajando. Y que el cuerpo vaya mejorando año tras año, que creo que lo estoy consiguiendo. Y es que yo veo mi físico, soy muy consciente, veo mi línea, veo mis formas. Si meto los kilos que tengo que meter muy poco a poco, que no son muchos, o sea, no se van a meter 10 kilos, 15, no. Con meter unos 5 kilos bien metidos en el escenario rematado, es porque 5 kilos de masa muscular en condición son 5 kilos, ¿eh? O sea, yo podría salir con 5 kilos más, un pelín peor de forma, un pelín más inflamado, es decir, que peso compitiendo 110, 112, 114 y se me vería peor. O sea, los kilos hay que salir cincelado en el escenario y vas a aparentar más peso, que eso es lo que me pasa a mí. Que me dicen, hostia, solo compite con 105, 106 kilos, bueno, y a lo mejor tengo al lado un tío de 120 y no, no está más grande que yo, ni se le ven las pinas más pequeñas que a mí, etc. Al final, las formas, la condición y todo, es lo que cuenta, lo que cuenta, sabe lo que pesa, solo ve lo que tú muestras. Y el culturismo es ilusión, es aparentar más pesándome, no es esa idea. Bueno, en el próximo vídeo, si te parece bien, podemos hacer preguntas y respuestas sobre competición para la gente que no entienda mucho sobre esto y así lo podemos grabar el próximo día. Vale, pues, en esta parte del vídeo, cuando lleguéis, bueno, ahí está, os dejad un comentario, si me parece bien, ¿no?, sin preguntas y demás. Y si veo que hay algunas cuantas, lo que haré es una ronda para Instagram, por ejemplo, donde me las formuléis ahí todas, o si veo que hay muchos comentarios, ya directamente llego al vídeo viendo los comentarios de este vídeo y sacamos de ahí un vídeo interesante donde podáis resolver los dudas que podáis tener y ya está. Y al final, intento acercaros lo que es todo el mundo de la competición a vosotros, que hay mucha gente que tendráis ganas de competir en un futuro o que tengáis curiosidad de saber cómo funciona. Pero ya hablo a todos los niveles, ¿vale?, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, a nivel... joder, los panchecitos, ¿sabes? Y cualquier duda de más que tengáis, me lo comentáis, que tengo bastantes vídeos pendientes que quiero hacer, tanto a nivel personal como a nivel de... a nivel informativo de explicaros un poco cosas, así que este yo creo que es una... joder, es una oportunidad, ¿vale? Así que nada, chicos, dejadme comentar lo que os ha parecido, lo que tengáis curiosidad, lo que queráis saber y... Y que no tengan vergüenza de preguntar, aunque sea básico, aunque sea una tontería, que de todo se aprende. Lo que sea, todas hemos empezado desde cero. Exacto. Yo soy el primero que no sabía nada de nada y al final, pues, preguntando, viendo y aprendiendo es como más... sabiendo cómo van las cosas. Así que nada, vamos a descansar un poquito. Sí, estamos llegando. Bueno, pues este es el apartamento que hemos escogido. Está bastante bien equipado, la verdad. Tiene de todo, Pablo. O sea, tiene... Tiene también olla, ¿eh? Vale, vale, vale. Mira, por si queremos cocinar... Tiene lavadora. Ah, hostia. Genial. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Tiene aquí los electrodomésticos, las cucharas, todo. Hasta para tostar pan. Sí. Y luego aquí la cafetera. Este es el horno a microondas, que me ha dicho que este es... ¿Horro a microondas? Sí, este es el microondas. Y aquí está la nevera, ¿vale? Este es un pequeño salón, suficiente. Y este es el comedor, que es también bastante chiquí. Y, bueno, aquí toda la comida. Este es el baño, que es suficiente. Luego la habitación, que es... La habitación que ya no he visto. Bueno, está bien. Uy, no enfoca. Mira, esta tablita de planchar. Sí, sí, sí. Joder, muy completo. Suficiente. Bueno, chulo. Así que nada, tú come ya. Sí, voy a comer, pero ya de ya, en el muro. Madre mía. Vale, panita. ¿Qué vas a comer? Me voy a hacer... Tres tarritos de arroz, que más o menos son cinturones cada uno. Bueno, me haré dos y tortitas de maíz con gato de atún. Gato de atún y una de salón. Así que... Algo rápido y sencillo. Y además, luego sin a comprar, ya le hemos llegado para cocinar y todo. Pero esto es de emergencia. Esto es salvavidas. ¿Mete los dos tarritos? No sé, pero no te muevas tanto que vas a marear a la gente. ¿Esto es horno o microondas? Es horno o microondas. Esto es el microondas. Entonces pones los minutos y ya va. Parece un bloco. No había comido yo esto en mi vida. Toma. Parece que esto es un brownie. Tengo hambre, ¿eh? Para que diga yo eso, es que la cosa aprieta. Que he estado al rato sin comer. Tres latas de atún en aceite de oliva y uno de salón. He traído la salsa de albacoa, ¿no? Vale, es que sin eso no se puede comer. Tres latas de atún en aceite de oliva y uno de salón. Tres latas de atún en la derecha. ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir. Bien. Está más grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, la espalda. Muy bien, la espalda. Muy bien, la espalda. Muy bien, aquí. Una espalda. Una espalda. Una espalda. me veo un poco más redondo es que te veo más grande y el músculo le da un toque más duro, más tenso y todavía mucho algo me voy a quedar, me voy a quedar te ha doble de posar? no, 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 no te has venido arriba, te has visto no he visto todos los días, dos o tres, no he mirado nada doble vicerche, ahora ¿por qué? doble mira la pierna que bien 14, Jorge Abraham Trillo Reyes número uno chicos, hemos ya vuelto del meeting hemos hecho la última comida, la cena estoy súper cansado pero no os lo imagináis de todo hacerme la maleta esta mañana todo en cajas como vanza para encontrar todo así horrible luego venir aquí a Alicante dos horas y todo luego hemos ido a entrenar con prisas, luego de ir directos hemos ido al meeting por hoy y demás tenemos aquí chicos el número 11 o sea, el número 11 es síntoma de que va a pasar algo bueno y es algo que tenemos tatuado todo mi grupo de amigos tenemos tatuado y es el número de la suerte y que va a pasar algo bueno así que tengo tengo esperanzas en el domingo en cómo voy viviendo a pesar del todo el día de hoy y que sé que tengo un plus de retención en las fotos que me he visto el check y demás vamos a empezar más a hacer más diuresis ya que hoy hemos bebido igual 4 litros de agua hemos comido 150 gramos por comiendo todas las comidas de cargos aproximadamente mañana vamos a reducir el agua vamos a afetar un poco más sacar ese plus de agua según tenía y me veo un poco más grande un poco más lleno que en Portugal la condición va a ser igual, no? va a ser un poco mejor yo creo si tiro ahora este plus de agua y el cuerpo me responde y dejo de estar estresado que llevo el día que lo estaba hablando con ella es que nunca he estado en mi vida tan estresado como esta semana entre movanzas problemas encima hoy me ha empezado a doler el hombro ha sido ya el colmo mientras hacía el circuito me ha empezado a molestar mucho pero al hacer las poses no me ha molestado nada así que rezo para que mañana o el domingo no me dura nada el posar y que tenga muchas ganas chavales que tenga muchas ganas de verdad bueno en este vídeo ya vais a ver todo luego también el resultado de la competición y todo pero que todos los que hayáis venido vayáis a venir digo hayáis venido porque cuando lo veáis ya habrá pasado de verdad que gracias y mucha gente que me habéis hablado para para saber que vais a venir aquí apoyar y demás os lo agradezco muchísimo apoyar el culturismo español y yo por mi parte solo puedo hacer que agradeceroslo y dar lo mejor de mí en el escenario mostrar mi mejor versión y disfrutar ahí arriba para que vosotros podáis disfrutar conmigo así que vamos a descansar ya estamos reventados mañana mañana va a ser el sábado último día así de de solo descansar y comer porque no ha descansado prácticamente nada compite un chico que para lo veñar mi compañero de entreno está muy bien compite mañana sí que estará al tanto de él no podría ir al evento pero voy a estar al tanto de él aquí con un extremo y todo y al día siguiente ya el domingo compite Ferran es un men's physique profesional que debuta os lo digo estad atentos Ferran Miñana acordaros del nombre está espectacular es muy joven tiene una predicción brutal pero es que va a hacer ya su debut en profesional y él sale por la mañana y ya luego salgo yo por la tarde última hora el plato fuerte el plato gordo los bichos y estoy estoy muy contento con el trabajo estoy muy contento aunque la mañana hay que pasar pero con lo que voy viendo va a gustar va a gustar y es un suelto que me gusta a mí si me gusta a mí yo voy a transmitir que me gustan las demás y ya está vamos a descansar y ya nos cuento más buenos días chicos estamos ya sábado vamos a empezar ya con la primera comida son las 8 8 de la mañana y nada hoy vamos a hacer 5 comidas misma cantidad de comida que ayer simplemente que bajamos el agua a la mitad del principio bajaremos de 4 litros a 2 litros ya me voy patando aquí por los pasos la he pesado y demás así que nada 4 huevitos no me he traído avena así que me topan y vamos a comer descansar quiero estar relajado tengo una cabeza en mil cosas entonces voy a coger voy a descansar voy a ver las motos cuando empecé venía a tapillar el streaming y veré todas las categorías de culturismo luego cuando termine ya todo ir a gimnasio a hacer un bombeo veré a Ferran a Santi me verá a mí seguramente y a seguir luego comiendo descansando y listo para lo mío o sea estar listo así que simplemente hay que hacer las cosas estar relajado y que pase el tiempo y que llegue mañana que tengo unas ganas de comerme el escenario así que voy a comer voy a descansar y nos vemos luego a las siguientes comidas o espirando un poco igual luego también que le hago un poco de entrenamiento y listo ¿vale? y este pan que me ha pillado es espectacular esto se come así ahí no chicos vamos aquí vamos a hacer la comida número 2 estamos viendo culturismo amateur ha salido veñate ha salido brutal o sea de verdad que un espectáculo físico que ha sacado la han llevado en el top 4 y seguro va a ser top 3 o sea va a ser podio me dan 15 atletas un nivel brutal y realmente quien gane esa categoría se va a hacer profesional porque dan dos pro cards el de más de 100 kilos se va a hacer profesional el que gane y el de menos de 100 kilos que es su categoría menos de 102 kilos el que gane se va a hacer profesional y veñate está ahí en el top 3 y estoy muy contento ahora a ver como quedan y yo por lo que estimo antes de aquí será tercero o segundo primero creo que es otro un alemán que está muy bien sin mucho nivel pero veñate tiene nivel y yo estoy aquí haciendo la comida número 2 me salvan estas muestras proteína de caramelo salado está muy bien con cocos de amoní tengo el agua ya pesada y todo ahí la proteína esta de caramelo salado está muy bien y el agua la tengo ya pesada y todo como he dicho y de aquí una vez terminamos la comida que al campeonato y todo nos iremos ya al gimnasio e iré con con Ferran con el chaval que prepara que es beneficio profesional haremos un un poco de entrenamiento del tren superior les revisaré a él si puede igual Santi viene y me ve y ya de ahí ya estará todo hecho todo hecho ya será seguir las comidas pautadas descansar y estar mañana listo vas a practicar por si no si si voy a practicar un poco de por si seguramente suba un poco aquí vale vale y vemos que tal va yendo al físico yo creo que hoy me veo un pelín mejor que ayer porque ayer estaba bastante bastante hinchado y nada chavales nos vemos luego voy a terminar el campeonato comer y nos vemos ahora un rato el físico tan rematado como tenías tú no lo tenía nadie ni el que ha ganado ni nadie o sea en tu categoría es no sé brutal y ya te digo estamos en un punto de la categoría que mira depende de si viene un tío así que nos saque esa experiencia de tamaño que a la vez con una línea bonita porque el tío era bonito pues puede estar peleando pero que si nosotros llegamos con el tiempo a meter esos 5 kilos 6 en la categoría sería algo como indiscutible ya es ayer estábamos retenidos pero ya ayer estábamos retenidos ayer estábamos retenidos vamos a ver Tienes que hacer otro, dos poses, vale, esta y la otra, y de espalda sí, como el charco ya he visto, ah, exacto, ahí, ahí sí, bien, no vean puntos débiles, y en la de frente pues intentar ser muy bueno, marcar la diferencia, y en la de espalda, pues, pues, ahora sí el equipo viene más pequeño en la espalda que en la de espalda, sí, sí, lo ha mejorado, eh, lo ha mejorado mucho, porque es a un nivel que, que hay que llegar de ahí, hay que dar el tiempo a la espalda, mira, la espalda no se mueve frente y que frente, pero la grande es más, frente es más en el cero, sí, la espalda es más trabajo, hay más tiempo en el trabajo, tal vez, si estabas en los fotos del Olimpia, de gana de él, y tenías la espalda, luego venía la propuesta de espalda, con parámetro de ahora, pero me ha mejorado muchísimo, la posición es… Buenos días, chicos, hoy es show day, en el día, estamos en domingo, competimos hoy, hemos hecho el desayuno y nos hemos tenido que cambiar de apartamento, hemos cambiado aquí al hotel, porque se me acababa ahí, no teníamos opción de late check out, así que, para amanecer toda la tarde aquí descansando, hemos pillado el hotel. vamos a por la segunda comida, voy a comerme unos cupos de maíz, unas tortitas, estas no son mías, pero… unas tortitas con un poco de mermelada, de arándanos, y un poco de crema de cahuete, y eso será mi comida de ahora. luego seguramente la siguiente comida la haré con Santi, vendrá Santi ahora aquí mi preparador, y me dará una capa de tinte, nos iremos seguramente a comer, depende de como me vea, si comeré lo que él me diga, y de ahí ya estará todo hecho, nos iremos al campeonato, y ya estar listos. Aún no me he visto, pero creo que voy un poco mejor, tengo la sensación de que voy mejor, así que estoy confiado que saldremos en una buena forma, y con ganas, aunque esté súper cansado, pero con ganas, que una vez subo y arriba, ya no como el escenario, chavales. ¿Eso pinta bien, no? Bueno. Bueno. No está mal, pero… ¿Y bien? Claro. ¿Cómo? Porque tengo que comer. Pero yo solo tengo ganas de competir, chavales. Hay que llegar a las 6-7, que es la hora más o menos que saldrá a mi categoría, y estar ahí arriba al 200%. Ya, somos… creo que somos 16 atletas, 14 más los dos nuevos que se han hecho pros en este campeonato, y lo hicieron ayer, 16 en Culturismo Open, o sea que… va a estar guay. Va a estar guay, va y nivele, o sea… Lo ves con nivel. En el circuito profesional siempre hay nivel, y en Culturismo profesional, para poder serte culturista profesional, o sea, pro en Culturismo, hay que estar fuerte, y están todos muy fuertes. Así que… nivel hay siempre. Y vamos a intentar estar lo más arriba posible. Yo voy con… con mi mejor físico, creo, así que… Solo toca disfrutarlo, lucirlo, mostrarlo, y que ya los jueces te sigan. Pero ya, por mi parte, estoy tranquilo, que a pesar de toda esta preparación, hemos llegado al final y hemos llegado muy bien. Así que solo queda disfrutar. Así que en un ratito acabo esto, me besante y me pinta y demás, haremos una comida más y listos. ¿Cómo lo ves? Muy bien, yo creo que un puntito mejor que Portugal de condición y un puntito mejor de tamaño, así que un conjunto mejorado respecto a Portugal, pero la tarima nos lo va a confirmar en una hora, es que es la que manda, ahí lo tienes, apretadlo un poco a ver, luego me pongo el cosín y lo veréis, pero bien, yo me veo bien. Fue algo que yo cuando veo a él. A ganar chavales. Se ha sacado pero... ¡Santi! Se ha empezado a un australiano, a Chus. ¿Quiere que querés? Yo, tres veces por querer. ¿Y se trata de querer? Si quiero una maquilla. Y le preguntaba sobre cuánto y qué diurético hay que mirar. Y me quedan quedando chus. Sanciones. Y yo, perdón, 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 perdón. No, yo no he pillado el tinte, yo no he pillado el tinte. ¿A ver qué tal? A lo mejor con la voz de los novios. ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! Esa hora, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pablo! ¡Ahí, Pablo! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Qué bonito! Vamos, grande ahí. Vamos, grandes. Muy bien. Sala, chest. Muy bien, respira, pesa arriba, vamos. Face the rear, back don't pass up. Muy bien, Pablo. Back, relax, press. Vamos. Bien, Pablo. Vamos. Relax, face front. Ahora. Continue, face, switch, place. Side tricep. Vamos, Pablo. Pierna. Muy bien. McDonald's on one thigh. Vamos, Pablo. Vamos. Bien, bien. Bien, Pablo. Qué bonito. Qué bonito, Pablo. Your favorite most muscular. Vamos. Vamos. Bien, bien. Relax. And the front double bicep. Vamos, Pablo, va. Vamos, Luis. Grande ahí, muy bien. Bien, vamos. Relax. Vamos, Pablo. their pracy. Oh, excuse me. First wheel. Yo, I think we have müssen reulling, ¿Cómo? Sí, yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¡Gracias! ¡Evanito Pablo! ¡Gracias Pablo! ¡Gracias Pablo! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pablo! ¡Vamos Pueblo! ¡Vamos Saia! Ahora Está perfecto Pablo Es ahora Vamos duro ahí Muy bien Vamos ahí Pablo Venga duro Muy bien Vamos Vamos Pablo, hay que pelear Si usted una t-shirt Muy bien, qué bonito Pablo Face front 3 at 11 Swift Places Oh Pablo Gentlemen, front double bicep Vamos, vamos Lino Vamos Pablo Guys relax, spread out Front double bicep ¡Vamos, Pablo! ¡Qué bonito! ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Side chest! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Pero arriba! ¡Side tricep! ¡Vamos! Es la hora, Pablo, la pierna, la pierna. Thanks for the abdominals at one time. Pablo, a mí. Muy bien, Pablo, aguanta, aguanta. Aguanta, your favorite most muscular. ¡Ven! ¡Ven! Thank you, gentlemen, back in line. ¡Ven! Two Colony, Five Flags, Seven Gritos, Jack Field. ¡Ven! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Chicos, hemos terminado el campeonato, estoy reventadísimo, nos han comparado un montón, nos hemos hecho un montón de rondas, luego coreo, luego otra comparativa al final, luego el postdown ahí que hemos bajado bajo y todo. Nada, finalmente he quedado, no lo sé, yo calculo que entre sexto y séptimo me he quedado ahí a las puertas del top 5, porque me han comparado mucho con el que ha quedado quinto, estaban ahí, no se han movido, no se han movido, al final le ha quedado quinto y nada, otra vez a las puertecillas, estamos ahí. Pero bueno, yo al final, haciendo reflexión sobre mi físico, yo soy una persona muy objetiva, o sea, yo cuando subo las fotos a veces a Instagram de más, me vas a ganar, me vas a quedar primero y es que ya soy muy inconsciente de que estoy en la categoría open, es culturismo, se necesita tamaño, yo tengo un tamaño, yo estoy bien, o sea, pero eso necesita para estar ahí arriba, el top 5, el top 3, o ganar un campeonato, es que a mí me da igual quedar cuarto, quinto, que sexto, que séptimo, no porque quinto o cuarto ya te llevas, te llevas panoja, te llevas ya premio metálico y estás pues en la foto del top 5 y sumas puntos para Olimpia, que no es mi objetivo ahora ni mucho menos, mi objetivo es ganar un campeonato y yo me voy viendo, yo soy mi objetivo único, yo tengo el físico, tengo la línea, tengo la separación, la estructura, he salido un poco mejor, estoy un poco mejorado respecto a Portugal y simplemente os digo, es un pelín más de tamaño, no es mucho, igual 4 o 5 kilos bien puestos en el escenario, manteniendo todo, la zona media, la condición, la separación, las piernas, todo y estoy convencido que los resultados van a llegar porque yo luego veo las imágenes y aunque sea yo, no cambio mi físico ni por el que ha ganado el campeonato, no cambio mi físico ni por el primero, el segundo, tercero ni cuarto, simplemente es darle a mi físico un poco más de trabajo, comprometa la cantidad de carne que tienen de ellos o incluso no llegará tanto, a lo mejor con mi línea y mi físico ya van a llegar los resultados y nada, vamos ahora a la semana que viene a Rumanía, vamos a intentar pelear otra vez, estar ahí, a ver si en alguno nos quedamos en el top 5, aunque en Rumanía viene gente muy potente y ha visto, así que va a ser un campeonato al que hay que disfrutar, saber en qué posición estamos físicamente respecto al top, pero darles guerra a pelear y sobre todo verme al lado de esa gente que sigo en Instagram y así poder desvirtualizarlos y ver la proporción suya y la mía para yo tener una imagen mía en mi cabeza de cuánto me falta. Y seguramente luego ya hagamos el Big Man luego a final de noviembre, ya de ahí cerramos temporada y estoy muy contento, o sea, a pesar de como yo toda la preparación, todos los contactos que he tenido, haber sacado el físico que he sacado, haber disfrutado de cómo he disfrutado el campeonato, de verdad, no os hacéis una idea de que era que salía la gente y cuando he salido yo, el público se ha... eso se ha notado, había gente con bocinas y todo, hay gente que ha venido a Gran Canarias, de Huelva, de Almería, de un montón de sitios que han venido expresamente a verme, me han pedido la foto, hemos venido solo por ti, etcétera, si me estáis viendo aquí, yo os lo agradezco mucho, de verdad, muchísimo y espero que ahí disfrutamos el campeonato. Y nada, ahora ya vamos a descansar aquí, hoy dormiremos aquí en Alicante y ya mañana nos iremos por la mañana prontito a Valencia, que empezamos puesta a punto, empezamos descarga, descarga entre comillas, he visto la dieta y como bastante, pero descarga, beber agua, sal y demás, empezar a entrenar y en cuatro días estamos cogiendo ya un vuelo para Romnia. Así que nada chicos, con esto ya despido el vídeo, esto es el primer campeonato de la segunda temporada, el European Pro. Dejadme en comentarios que os ha parecido, como lo habéis visto, y yo os leo un poco, que siempre os leo a todos, aunque luego en Youtube no estoy contestando el tema de este normal, pero os leo a todos, yo os tengo en cuenta y tengo que seguir trabajando. Y de verdad que muchas gracias a todos por el apoyo, porque cada vez sois más y solo puedo estar agradecido, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.